Muy buenas legendarios, soy Kordo, recientemente ascendido a Troll Mayor del Reino, estáis viendo leyendas en miniatura y hoy vamos a volver a hablar un poquito de The Old World, el viejo mundo, el juego que parece que es workshop sacará a finales de año o nos dará un lanzamiento cortito para empezar, no lo sé. Teníamos algunos artículos pendientes de comentar y ahora que ya se han juntado tres temas eso es lo que vamos a hacer. Los dos primeros eran muy escasos, con el que ha salido hoy, no sé si esto lo estaréis viendo al día siguiente o algo así, pero bueno, con el que ha salido hoy parece que ya merece la pena grabar un vídeo. Entre otras cosas porque hoy iba a grabar otra cosa, pero me ha parecido que esto podía ser más interesante o más, entre comillas, urgente. Como voy a comentar los tres temas, si lo que os interesa es el último artículo, avanzad por el vídeo y dadle caña. También como siempre, antes de empezar, os animo a pintar un ratito mientras escucháis las tonterías que se me puedan ocurrir, porque por mucho calor que haga, hay muchas miniaturas que están esperando un poquito de cariño. Bueno, por mi parte, lo último que he pintado, el conde lector de Solan, de mi lista alternativa del imperio que tenéis ahora mismo en pantalla. Señor Gorbat Garra Hierro, que ya ha conquistado unas cuantas tierras, de lo que hablaremos probablemente en otro vídeo. También tres merodeadores odiosos, que si queréis ver están en mi escalada de pintura del mes pasado en el blog. Y un Borwood Machaca Getos, que todavía no he enseñado, tampoco es que sea ninguna locura, pero que saldrá en la próxima escalada. En el siguiente vídeo os enseñaré lo que estoy pintando ahora. Son más pieles verdes, pero os dejo a vosotros, a la imaginación, qué es lo que nos puede esperar. Como siempre, si me dejáis en comentarios qué es lo que estáis pintando, para darme un poco de ánimo y que no me sienta solo en esta batalla de convertir la marea gris en marea verde, yo os lo agradezco. Dicho esto, yo creo que podemos empezar a comentar. El primer artículo del que vamos a hablar es del 23 de mayo. Me pilló muy mal de fechas, pregunté por Twitter si queríais que merecía la pena dedicarle un vídeo. Varios me respondisteis que no tenía mucha chicha y que era mejor esperar y juntarlo con más cosas y eso es lo que vamos a hacer hoy. Este artículo se recibió con bastante rechazo, o esa sensación me dio a mí, en cuanto a lo que hablaba. Lo vamos a recorrer y lo comentamos. Lo primero, y tal y como titulaban, eran las facciones principales reveladas. Esto ya no gustó mucho porque, claro, cada jugador suele tener su facción o facciones principales y eso de que le consideren un secundario o un actor de tercer nivel no mola. Pero es comprensible que cuando Gays Bolsa o cualquier compañía lanza un juego de cierta complejidad, sacar a la vez 16, 17, 20 facciones, que esté equilibrado, que sea interesante, que tengas toda la gama de miniatras disponible, es complejo. O sea que hasta ese punto es comprensible, por más que sea, relanzar sobre todo miniaturas que ya estaban. Bueno, nos hablaban de quién, de dónde y de cuándo. Ya habíamos hablado del cuándo, de la época en que se desarrolla el juego. De dónde también sabemos que se desarrolla en el Viejo Mundo, no en el planeta en sí, sino en la zona conocida como el Viejo Mundo, que sería lo que normalmente asemejaríamos a Europa dentro del mapa global. Sería la zona del Imperio y alrededores, la zona de Bretonnia, Estalia quizás, o los reinos fronterizos. Podría ser Silvania, podría ser un poco más hacia arriba, hacia Kislev y hacia Norska. Este tipo de... esta región, ¿no? Que abarca bastantes de las facciones. Bueno, lo que por ejemplo jugábamos en el Total War Warhammer 1. Bueno, eso es lo que nos aclaran aquí, que esto se desarrolla antes de la Gran Guerra contra el Caos y el Asedio de Prague. Y esta captura, que no es la original, porque la cambiaron, no sé, al día del artículo o al siguiente, porque la gente se ha enfado, habla de las facciones principales. En aquel momento, además, las dividía en dos columnas que eran los buenos y los malos. Algo que a unos cuantos nos pareció bastante lamentable para un juego con este tiempo y un público, no nos vamos a engañar, en general, más maduro, que ya son muchos años jugando a esto, que se divida en algo tan simple como el bien y el mal. Porque como vemos en campañas como la Tormenta del Caos o ese fin de los tiempos que no existió, las motivaciones de cada facción y de cada personaje no suelen ser tan básicas como soy el más malo o soy el bueno. Por el lado de los buenos teníamos cinco facciones y por el lado de los malos cuatro, lo cual también es raro un desequilibrio 5 a 4 en un juego que en un principio espera tener 16 facciones que puedan ser luego ampliadas. Las facciones, estas nueve, ahora lo veremos, son las que van a recibir soporte de inicio. No significa que el resto no tengan reglas, pero estas van a tener más protagonismo. Por el lado del, entre comillas, bien, aunque para mí estos, desde luego, no son los buenos. No pueden ser los buenos los altos elfos, es que es ridículo. Y mucho menos los comeflores, pero no se lo digáis a nadie. Tenemos los humanos, que son el Imperio y Bretonnia. Tenemos los elfos silvanos de Hacel Loren, tenemos los altos elfos y tenemos los enanos de los Carax, de las fortalezas de las montañas. Por el lado de los, entre comillas, malos, que es un poco raro porque dos de las facciones son de las consideradas tradicionalmente neutrales. Son los orcos y goblins, los guerreros del caos, los hombres bestia y los reyes funerarios, específicamente de Kemri. Y, bueno, este es el nombre que le han dado a la facción, yo creo que no tiene mucha más importancia. Aunque es eso, han hecho pequeños cambios de los nombres. El Imperio ya no es el Imperio, es el Imperio del Hombre. Los enanos son enanos, son las fortalezas enanas de las montañas, etc. Hay facciones que eran muy obvias, el Imperio, los orcos y goblins, el caos, sobre todo esas tres, siempre fueron facciones muy populares. De las más básicas, entre comillas, de las que más jugadores tenían, de las que suelen estar implicadas en todos los conflictos. Entonces eran de esperar más raro. Bueno, luego sabemos, Bretonnia y Kemri ya hemos hablado de ellos. No eran tan populares, no suelen tener tanto protagonismo, pero en este relanzamiento lo van a tener. Y luego, pues a mí, por ejemplo, me sorprende más que los elfos silvanos, como facción un poco más pequeña, salgan de inicio. Y no salgan, por ejemplo, los Condes Vampiro, que no están demasiado lejos. Que tienen muchas implicaciones, que tenían muchos jugadores. Que son más malos que los Reyes Funerarios, se supone. Que tienen ciertos lazos con el Imperio. O, por ejemplo, los Altos Elfos. Porque una de las excusas que nos dan para estas facciones es que se limitan a las que se localizan en esa zona. Y en esa zona es más fácil localizar a los Condes Vampiro o incluso a los Escaben que a los Altos Elfos. O sea, si es que los Elfos Oscuros, por ejemplo, con sus cositas y sus ganas de pegar visitas por todas partes, son más viajeros que los Altos Elfos. Pero bueno, ahí están. Estas eran las nueve facciones, ¿no? Nos decían que son los que tenían reglas de inicio. Y los actores principales en los eventos que se cubren en las expansiones narrativas y suplementos. Esto significa que sí que va a haber campañas o esto va a seguir un hilo narrativo y que van a ser varias, lo cual es bueno. Y de momento van a empezar por estas facciones. A mí me parece lógico que si lo van a hacer de forma narrativa no puedan de repente meter a 16 facciones implicadas. No van a empezar con un fin de los tiempos. Si hubiera habido algo de esas dimensiones en el trasfondo de Fantasy, en esa época, ya lo sabríamos. Porque algo de esas dimensiones, como mucho, es la Gran Guerra contra el Caos, que vendrá más tarde. Bueno, el Viejo Mundo antes de la Gran Guerra contra el Caos. Esto pasa antes del asedio de Prague. Bueno, te habla del Imperio y tal y cual. Y nos enseña algunas cosas curiosas. Aquí la gente se ha sorprendido un poco, por ejemplo, al ver el Hombre Árbol Antiguo. Y no el que sacaron en octava, que pega ya más con los Silvanes de Aos. Se ve el tamaño de Peana, los Bailarines y tal. Aquí vemos los Dracoyerros. Y bueno, pues eso. Aquí habla de estas diferentes razas. Y luego la parte así un poco tal, que es qué pasa con las otras facciones. Las otras facciones nos las listan. Veréis aquí todas las facciones que podemos esperar. Menos una. No están los Mercenarios, ¿vale? Que como todos sabemos son una facción, pero no son un ejército. Esto lo tenéis todos asumido. Lo hemos hablado ya muchas veces. Bueno, no la han considerado como tal. Quizás sea una mala señal. Sea una facción de tercera. O quizás signifique que si en un futuro esto prospera y se acaba habiendo un Kislev. Se acaba habiendo un Katai. También pueda recibir un tratamiento similar. Es pronto para aventurarse, ¿no? Bueno, nos dice que estas facciones de legado. Esto es malo, este término, ¿vale? A mí no me gusta. Es como lo que utilizan The Legends y tal. Esas unidades que ya no te queremos vender, pero que igual tienes para que las puedas jugar. Te hay unas reglas secundarias. Bueno, eso es lo que va a pasar con estas facciones. Van a tener un PDF. No esperéis un libro de ejército de momento. Pero bueno, también significa que luego no se le esperarían ajustes. También nos cuentan que las miniaturas de H-Oximar en principio no van a recibir adaptación. Es lógico, bastantes unidades son ya con las que trabajar. Y, bueno, nos ponen una excusa un poco de qué pasa con estas facciones, ¿no? Nos hablen de que los Skabin están desaparecidos, van a tener una guerra civil. Lo cual generó bastante risa. Porque los Skabin están siempre de guerra civil. Eso no significa que te pases 300 años sin saber de ellos. Pero bueno, movidas, ¿no? Luego nos hablan de que los Bonkastin están muertos. Bueno, serán los principales si tú quieres. Pero es que vampiros hay más que Bonkastin. Y aún así, si quieren generar un personaje, lo generan. Igual que lo van a hacer con el Imperio, con Bretonio o con lo que sea. Aunque no sea en el mismo grado de poder que pueda tener un Vlad Bonkastin o un Manfred Bonkastin. Los elfos oscuros, hombres lagarto, enanos del caos y reinos ogros nos dicen que es que son de muy lejos. Y que son insulares, ¿vale? O sea, tócate el pie. O sea, los elfos oscuros son insulares, pero los altos elfos no son insulares. Tócate el pie, mariloles. Bueno, excusitas. Y por último, pues que los demonios del caos, tal y cual, que van con el fluir de los vientos de la magia. Y que en ese momento no toca. Que cuando llegas a Barkul, pues ya si eso, hablamos de demonios del caos como facción. No es que no existan, sino que no los van a considerar de momento como ejércitos. Con lo cual podemos imaginar que serán añadidos agreros del caos, como pueda ser, pues el hordas del caos de sexta. Bueno, como digo, este artículo en su día no daba para un vídeo completo. Y esto es lo que supimos. Que tendríamos ejércitos de primera, esos nueve. Ejércitos de segunda, esos otros siete. Y ejércitos de tercera, que son los no mencionados, que quizá algún día. Nunca se sabe. Yo creo que es lógico que esto lo organicen de alguna forma. Es lógico que si le dan un tinta narrativo no sea fácil implicar a todos de primeras. Y que esto está supeditado, lógicamente, al éxito que tenga el juego y las ventas. Para que sigan sacando productos y añadiendo kits, relanzando miniaturas, manteniendo más stock en almacén y más espacio ocupado en las estanterías de las tiendas. Bueno, no veo nada que nos pueda sorprender, aunque el criterio de selección se me escape. Sobre todo, ya digo, ese número impar, no me cuadra. Algunas de las facciones elegidas no son las que he elegido yo. Y estoy hablando no por gusto, ¿vale? O sea, entiendo por qué no han cogido los elfos oscuros. No entiendo por qué si los altos elfos, pero me da la sensación de que al final han querido mantener una de las dos facciones por los jugadores a los que les gustan los elfos. Porque conozco unos cuantos que coleccionan varias facciones élficas, pero no les gustan el resto, por ejemplo. Supongo que van por ahí los tiros. Bueno, simplemente que nos hagamos a la idea. No sé lo que significará esto a la hora del lanzamiento de puesta a la venta de miniaturas, pero ya veremos. Bueno, lo siguiente que tuvimos el 1 de julio fue un Warhammer preview. En el que habían dicho que se hablaría del gol y nos habían adelantado ya de por sí que solo iban a enseñar una miniatura. Lo cual se agradece porque dos miniaturas, como en el anterior preview, es mucho para algunos corazones. Así que bueno, no hay mucho que decir. Tampoco fue muy sorprendente. No se salieron de facción. No enseñaron una miniatura de una unidad nueva. Es un relanzamiento. Al menos es un diseño nuevo. Es simplemente un porta de batalla bretoniano, un paladín. Bueno, no tengo mucho que decir. Simplemente quería incluirlo en el vídeo de hoy porque es una cosa más que han enseñado para The World. Con tamaño de peana y tal y cual. No es especialmente feo. Tampoco es nada loco. Hay gente que se está mojando o que se estaba mojando simplemente al verlo. Yo creo que lo de siempre. Hay gente que le enseñe lo que le enseñen, se anima mucho. Para mí es simplemente un héroe genérico. Lo más llamativo para mí es el arma que lleva en la mano. Esa bola de demolición cual fanático tiene su molonida. Y lo que se le ha criticado un poco a esta miniatura son las proporciones. Es un poco raro. Si os fijáis, no sé si por el tamaño del caballo respecto al del jinete o algo así. Pero bueno, a veces parece como que esa pierna del caballero es un poco corta. No sabemos si es un bretoniano o es un breto enano. Un saludo para el urrus que se le ocurran estas chorraditas. Y nada, por último vamos a pasar al artículo de hoy que realmente es el que más nos interesa. O al menos el que más me interesa a mí. Bueno, esto estaba siendo grabado un 24 de julio en pleno calor. Así que si estáis oyendo el ventilador de fondo, lo siento. Es eso o que yo me muera aquí grabando por el tema de tener que tener la luz puesta. Finalmente, finalmente empieza a hablarse de reglas. Lo cual es indicativo para mí de que sí que está más cerca de lo que se ha podido esperar en algunos últimos artículos. El lanzamiento, aunque sea limitado, de este nuevo viejo juego. Como hemos visto, Games Workshop de repente se saca un juego de la manga. Como ha pasado con el nuevo Epic de Oregia de Eurus 40.000. Que nadie se sabía nada y al mes siguiente está a la venta. Games Workshop hace estas cosas y en cualquier momento nos encontramos que nos meten hasta la garganta las miniaturas. El hecho de que se empiece a hablar de las reglas es bastante significativo y a mí al menos es algo que me interesa mucho. No significa que sea un artículo súper extenso, pero bueno. Lo voy a leer completo, más o menos, para traducirlo a la vez que vosotros. Y lo vamos comentando. Solo le da una lectura rápida. El equipo de The Old World está de vuelta con otro diario de desarrollo. Esta vez para ver algunos de los cambios de reglas respecto a iteraciones anteriores de Warhammer. Cuando nos embarcamos en esta desafiante tarea de diseñar The Old World. Queríamos crear un juego moderno con los tintes de Warhammer Fantasy. Reimaginando un clásico de los Wargames, de los juegos de guerra. Que sea interesante tanto a los veteranos del viejo mundo como a los novicios. Para este entorno tan venerable. Con esto en mente nos liamos a jugar un montón de partidas. Bueno, no sé cuántas eran un montón. Además me consta que en el estudio de Geese Workshop algunos no eran muy fans de ponerse a jugar a Fantasy. La verdad. Bueno, nos enseñan miniaturas una y otra vez. No me voy a parar muy a comentarlas porque en general no hay mucha sorpresa. Salvo un poco la de Orkos y Goblins. Aquí tenéis un ejército de nano prácticamente al completo. Relanzamiento de muchos sets que ya estaban. De octava. Y algo de altos elfos. Durante muchos meses los diseñadores de forma regular estuvimos preparando y jugando juegos de Warhammer Fantasy de cada edición. Recordando reglas que en muchos casos no habíamos empleado durante décadas. Queríamos identificar qué partes del juego clásico disfrutábamos más. Y cuáles podían ser mejoradas. Aquí están algunos de los giros o cambios que hemos hecho a las reglas. Aquí viene ya la chicha. Antes de comentarlas, esta es la foto que sí quiero comentar porque me parece llamativa. Por el lado de los altos elfos no hay mucho que decir. Muchas miniaturas son de lanzamientos de octava. Pero en el caso de los Orkos vemos miniaturas relativamente añejas como los jinetes de lobo que están al fondo. Vemos la vagoneta Snodling. Los trolls antiguos. Vemos Goblins a pie. Vemos Snodlings. Bueno, ya digo. Mucha miniatura que o tiene muchos años o era incluso de metal. Veremos si hay suerte y bajan los precios de estas minis. Bueno, dibujando las líneas de batalla o trazando las líneas de batalla. Este punto para mí puede tener muchas implicaciones. Y en la foto podemos ver formaciones acorde a esto. Vemos caballería en dos líneas. Vemos una unidad de maestros de la espada en frontal de 6. Detrás, si no me equivoco, hay unos leones blancos de Cracia también en frontal de 6. Aquí se ve una unidad de guerreros orcos en frontal de 5. Pero al lado debe tener 7 o 8 miniaturas de frontal. La de Lugos es grandecita. Aquí los arqueros Goblins y tal. Esto puede tener bastantes implicaciones. Bueno. The Orwell es un juego basado en los combates masivos. Grandes ejércitos forman en regimientos que avanzan con toda intención belicosa hacia el enemigo. Las reglas invitan a los jugadores a utilizar unidades de diferente tamaño. Lo cual es buena señal. Menos octavizado. Basado en su tipo y rol. Quizás más importante, las formaciones que adopten. Y como de anchas o profundas son tan importantes como donde se despliegan o como de rápido avanzan. Lo cual significa que deberíamos ver diferentes tamaños de unidad. Tanto unidades grandes, más a la octava, como unidades pequeñas de apoyo. Unidades más profundas para tener bonos. Y unidades de apoyo más pequeñitas. Esto es bueno porque significa decisiones tácticas. Depende de que luego el juego sea mejor o peor. Que haya que tomar decisiones a la hora de configurar tu lista y eso cambie cómo funcionan las unidades. Es bueno. Porque significa que una unidad puede servir para diferentes cosas en función de cómo la quieras configurar. Las reglas incitan a utilizar unidades con frontales amplios. Esto es más tipo octava. Pero el número ideal de miniaturas por fila es decidido por el jugador. No obligado por las reglas. Entonces, para hacer esto, nos hemos asegurado que tantas miniaturas como sea posible luchen en cada combate. Esto es muy de octava, ¿vale? Que querían que combatiera todo el mundo mientras que sexta y séptima ya sabéis que lo que muere no pega. Solo pega la primera fila, etc. Bueno. Nos queremos asegurar de que tantas miniaturas como sea posible luchan en cada combate. Dando la oportunidad incluso a esas miniaturas que están en la fila que pega, lo cual ya indica que es una fila. Pero no en contacto, peana con peana con el enemigo, la oportunidad de utilizar sus armas. Esto puede ser un arma de doble filo, ¿vale? Voy a terminar de leer el párrafo y os comento. Combinado con la libertad para crear y armar a tus personajes de la forma que desees con un amplio rango de opciones, los jugadores tienen un montón de elecciones estratégicas que hacer cuando construyen sus unidades y preparan sus listas de reclutamiento. Elecciones que al final tendrán mucha influencia en las tácticas en el campo de batalla. Que solo pegue la primera fila, como parece o yo entiendo, significa que no vamos a tener tantísimos dados como podía llegar a pasar en octava. No sé si pegará o no las miniaturas que mueran. Entiendo que en este caso, si hay miniaturas detrás, probablemente sí. Las que rellenen sí que peguen al pasar a la primera fila. Pero lo más interesante, y esto evidentemente es lo que incita a frontales amplios, es que todo el frontal pega. Aunque no todo el frontal esté tocando. Es decir, una unidad con pequeño frontal frente a una con gran frontal se va a llevar más sopapos. Claro, normalmente es más maniobrable y es más barata, por lo que pasa en el juego de fantasy. Que tiene esto un poco de, por un lado, malo, que ya no es tan importante como colocas a tu personaje dentro de la unidad. Porque ya no tienes el riesgo de que si está en una esquina se quede fuera del frontal de combate en la primera ronda, por ejemplo. También que en un momento dado sí se puede producir, que no lo sabemos, pero entiendo que podrá ocurrir. Si se produce una carga múltiple, un combate múltiple, y el enemigo te pega con dos unidades, que tienen mucho frontal y sobresalen para los dos lados. Como pega todo el frontal te va a ser una somanta de palos tremenda. Con lo cual el juego ya de por sí, fantasy ya te incitaba a las cargas múltiples para obtener ventaja. En este caso me da la sensación de que la ventaja puede dispararse mucho, quizá demasiado. No lo sé, también depende, como decimos, de lo que contesten o no contesten. Pero también entiendo que a efectos de evitar discusiones y simplificar reglas tenga sentido. Ya no tendrás que discutir, no, es que esta peana es más grande que esta, entonces este no está tocando, este no pega, y este solo puede pegar a este, y es que aquí el personaje solo puede pegar a tropa, pero no al otro personaje, y no sé qué. Claro, si pega todo el frontal, pues te quitas la discusión. Además de que tiene una, no sé si adrede o no, una ventaja para los que queráis probar este juego, o queramos probar este juego con nuestro ejército de fantasy, con el tamaño de peanas que ya tiene, y que no vamos a cambiar. Bueno, tu peana es más grande o más pequeña, da igual, no tienes que andar pensando, no, es que mi peana es de 20, la tuya es de 25, pegan 3, porque 3 por 25 es más que no sé qué. Pega todo el frontal y ya está. O sea que, que bueno, en ese caso es una simplificación que puede facilitar la vida. Bueno, rompiendo al enemigo. Este, esto me han dicho que recuerda un poco a Warmaster, no sé hasta qué punto es algo interesante o no, porque hay que ver cómo funciona, ¿vale? Vamos a ver. Una cosa que queríamos en Warhammer The Old World era representar los efectos del empuje y retroceso durante la batalla, capturando ese feeling, esa forma en que los ejércitos chocando, el estar ahí cuerpo a cuerpo, poco a poco van sucumbiendo a la fatiga y al desgaste. Para lograr esto, las unidades que pierdan una ronda de combate, normalmente van a ceder terreno en vez de inmediatamente desmoralizarse y huir, mientras que el ganador puede avanzar para, para, como, presionar y mantener su ventaja. Los jugadores rápidamente aprenderán, de todas formas, que un enemigo astuto puede usar estos efectos de empujar y tirar en las unidades de batalla para atender trampas y que las unidades que avanzan corran el riesgo de dejar expuesto un flanco vulnerable para una contracarga, ¿vale? Esto me deja un poco confuso, ¿vale? No me acuerdo exactamente en octava las reformas que hay después del combate, aparte del reencararte si estás en el flanco o cuando has terminado y has acabado con el otro sí que te puede reencarar y tal. En sexta ya sabéis que cuando ganas el combate solo puedes ampliar el frontal, lo cual si ya todo el frontal ya pegaba en esta nueva edición, pues no sé si tendrá el mismo sentido, o si ya tenías todo el frontal, que es algo que, de hecho, parece que va a pasar casi todo el rato con frontales tan grandes, empezará a envolver el flanco. Aquí parece que en vez de esas reformas puede que lo que tengamos sea ese empujar, ¿no? Que eso sea interesante o no, el decir, bueno, pues como he ganado tienes que retroceder un petrusco o dos petruscos, bueno, para los que no sepáis lo que es un petrusco, es lo que los ingleses llaman pulgada, no sé cuántos centímetros, y yo avanzo tantos. Si el juego tiene objetivos y la zona donde acaben tus unidades o acaban las zonas del enemigo tiene un valor en puntos, puede tener más interés. Pero mi sensación es que, por lo menos si yo estuviera jugando a Fantasy VI, muchas veces el no te ha ganado, tienes que retroceder tres centímetros y yo avanzo tres centímetros, me resulta algo insignificante, ¿vale? No me da mucho interés, en el sentido en que más allá de cambiar lo que afecta a las burbujas de pánico o del general, que no es mucho, si en este juego hay más auras de personajes y tal, puede tener más importancia, pero si no, no me aporta gran cosa. De hecho, normalmente te interesa que tus unidades, como dicen, una y otra se vayan cubriendo el flanco. Entonces, que en un momento dado ganes con una, avances tres centímetros o cinco centímetros, la otra se quedó donde estaba, pues no es una gran ventaja. Te estás exponiendo, descolocando, aunque luego ganes el combate, vas a romperte la línea. No parece tan interesante. No sé muy bien cómo lo tienen enfocado, es algo que no me esperaba, pero si tiene implicaciones estratégicas a efectos de cómo se desarrolla el juego, puede ser una mecánica interesante. Mencionar también, viendo esta foto, aquí hay algo que no tiene mucha importancia, pero bueno, lo menciono ya que lo veo. Si os fijáis en el bloque de orcos, este de guerreros, no tiene la última fila completa. Aquí van en frontal de siete, que es un frontal bastante raro. Aquí faltan dos miniaturas, pero las miniaturas no las ha quitado a las esquinas, las ha quitado un lateral. Aquí en esta unidad de guerreros, en frontal de seis también, en la de trolls. Aquí parece que, bueno, esto no sé si son alabarderos, creo, del imperio. También, bueno, me imagino que con el tema de que como pega toda la fila, pues da un poco igual de dónde se quiten las miniaturas o algo, pero en sexta normalmente te pedía que las quitaras de los lados. Bueno, un poquito más aquí. Otro tema así curioso es, igual que en la foto anterior, ver personajes a pie que van fuera de unidad. Ahora, normalmente los personajes suelen estar dentro de las unidades por diversos motivos. Aquí parece que pueda ser que no, más me suena un poco también a Warmaster, ¿no? A personajes dando apoyo. Supongo que si esto es así, volverá a haber alguna regla que les protegerá de disparo, como la de proximidad por tropas amigas. Bueno, sigamos. Y el tercer y último punto, el que nos hablan, que para mí es el más difuso en cuanto a lo que nos cuentan y puede ser el más trascendental, es sobre la magia. La magia, en mi opinión, y por lo que he oído también de otros jugadores y creadores de contenido, es lo que más ha cambiado a lo largo de las ediciones, ¿vale? Como si nunca hubieran llegado a dar con la tecla del mejor sistema para la magia. De hecho, por ejemplo, en sexta, la magia suele ser lo que peor funciona a nivel de escala de juego. Si tú juegas a muchos puntos, o juegas con muchos jugadores, como la magia necesariamente tiene que ser lanzada de forma lineal, es lo más engorroso, porque el hecho de que se genere una disfunción puede afectar al resto de hechizos, o a que puedas no lanzar más magia, y también cómo funcionan los dados de energía y dispersión. Tú necesitas en todo momento, para saber si quieres dispersar o cuánto quieres gastar, o qué vas a lanzar, cuántos dados le quedan al otro jugador. Entonces no puedes hacer todo a la vez, cosa que sí puedes hacer si libras un combate en una punta de la mesa y otro en la otra, dos jugadores diferentes, mientras tanto, o lo mismo con disparo. Bueno, el poder de la magia, que me enrollo. La magia es algo integral en este juego, aunque las mecánicas de su uso son simples, con lo cual aquí vamos a ver, o parece que vamos a ver, uno de los efectos simplificadores en el juego. Ahora lo dirán, pero no va a haber fase de magia, un poco como ha pasado, si no me equivoco, con la última edición de 40.000, que ya no hay fase psíquica. Los incontrolados hechiceros del viejo mundo, recordemos que todavía no se han creado los colegios de la magia en el imperio, en este momento, practican extraños saberes de la magia bajo su propio criterio, manipulando los vientos y desarrollando hechizos para sus propósitos. Aunque este comportamiento puede alarmar a algunos, la libertad de algunos hechiceros para lanzar hechizos de amplio rango, bueno, algunos hechiceros pueden lanzar una amplia gama de hechizos, perdonad, con facilidad. Para reflejar esto, lanzar hechizos ha sido liberado y repartido en las diferentes fases del juego, en vez de estar restringido solo a una. Al hacer esto, nos hemos asegurado de que cada hechizo disponible para los ciceros tenga un uso o un impacto importante en la batalla si se lanza en el momento y en el lugar apropiado. Situaciones en que un único hechizo puedan decidir el desarrollo de la batalla son muy raras. Además, el foco se ha alejado de mantener el control de un pool o un montón de dados o de cartas en la mano en cuanto a o hacia el posicionamiento de los hechiceros. Esto significa que los jugadores van a tener que planear de antemano cómo ver sus hechiceros con cuidado, como cualquier otra unidad, tanto para asegurar que puedan utilizar la magia en el lugar y en el momento apropiado, como para asegurarse de poder contrarrestar los hechizos de los hechiceros enemigos. Esto me suena un poco más al posicionamiento de, bueno, por ejemplo, Hechos of Sigmar o la edición pasada de 40.000, en que tenías que estar a cierto rango el otro hechicero para poder denegar la bruja o dispersar o bind, o como se llamen estos juegos, mientras que en Fantasy ya sabéis que dispersarse puede dispersar siempre, incluso aunque no tengas un hechicero en la mesa. Lo que pasa es que si tienes un hechicero, por ejemplo, azul, pues tienes un más uno, o sea, te pueden dar diferentes bonos si tienes a alguien que lo hace mejor. Esto parece apuntar a que los hechizos tengan un rango menor y a que los hechiceros realicen una labor más de apoyo. Normalmente, por lo menos en sexta, la mayor parte de los jugadores novatos suelen utilizar la magia de forma muy ofensiva, ir buscando que le den hechizos de daño de área o proyectiles mágicos, porque es lo más fácil de jugar, ¿vale? Es como, ala, pues más disparo, ¿no? Los jugadores con más experiencia suelen empezar a valorar más los hechizos de apoyo, los que modifican el atributo, los que reducen el movimiento del rival, los que cambian su comportamiento, le deniegan acciones, este tipo de hechizos. Y aquí tiene pinta de que esos hechizos van a ganar peso, no sabemos cómo van a funcionar, si va a ser mediante una simple tira de dados, sospecho que sí, en cada hechizo, pero que funcionará en diferentes fases. Es decir, que más que hechizos, probablemente lo vayamos a ver como habilidades activadas de estos personajes. Es decir, que tengan dos hechizos conocidos, uno que funciona en la fase de movimiento y otro en la de combate, y en la de movimiento, pues sirva para, yo que sé, mover más una miniatura y el de combate, yo que sé, que le haga chequear mejor el liderazgo o impactar mejor o más ataques o ataques mágicos o cualquier cosa, ¿no? Tiene toda la pinta que van a ir más por ahí los tiros y que los hechizos van a funcionar, pues eso, como apoyos a las unidades, igual que lo suelen hacer los, muchas veces los héroes, que los llevas dentro de la unidad para darle un poco más de pegada y para darle algunos bonos a través de objetos mágicos. Pensamientos finales. Bueno, estas son algunas mecánicas de juego excitantes y muchas más vendrán junto a estas, que combinada con elementos clásicos de este juego querido, darán a los jugadores, tanto antiguos como nuevos, muchas oportunidades de considerar cómo planificar sus ejércitos y obtener el máximo control o dominar las tácticas. Es un momento excitante y estamos deseando seguir hacia adelante viendo las interminables filas de ejércitos de fantasía marchando a través de los tableros de juego una vez más. Bueno, esto es lo que nos han dicho. No es que sea muchísimo, pero ya digo, es la primera vez que nos hablan de reglas más allá del tamaño de las peanas y es interesante ver que sí que tienen cambios en mente. Tanto en la formación de ejército, por el tamaño de las unidades, por el frontal y cómo va a ser el combate, cómo las consecuencias del combate, esto es algo que ha cambiado, no tanto en fantasy, pero por ejemplo en 40.000 cambia mucho a lo largo de los años, el cómo huyen o no huyen las unidades, el cómo se desmoralizan o no, el desgaste de las mismas, aquí también el cómo puedan ceder terreno y por último el tema de la magia que yo creo que es lo que todos dábamos por hecho que iba a tener cambios, que parece que va hacia un modelo más simple y más basado en bonos de alcance más limitado. ¿Que nos convertiremos todos en matarifes? ¿Que tengamos que ir con un rango de 15 centímetros y con cuidado? Pues puede ser, puede ser que ese sea el camino a seguir. Un poquito más, esto es lo que nos han revelado hoy. Creo que es, ya digo, interesante. Vemos montones de miniaturas que se esperaba ver relanzadas, son de estos ejércitos principales, las que nos enseñan. Bueno, vamos a ver si esto cala, si a los jugadores nos convence y por dónde va todo esto. Yo, como siempre, sigo siendo bastante escéptico, no recomiendo a nadie que se ponga a cambiar tamaños de peana, siempre será más fácil utilizar adaptadores y ya veremos, cambiar las peanas es una movida y luego utilizar peanas grandes para jugar a quinta, sexta, séptima, octava, es una potada, ¿vale? O sea, si ya yo no hay quien despliegue a veces al ejército orcos y goblins y encima todo fuera más grande jugando una partida de sexta sería una mierda, de octava no quiero ni pensarlo. Así que, bueno, os recomiendo cautela en ese sentido, tanto si al final jugáis a Fantasy como a The Old World como a las dos, lo que lleváis a poder usar son miniaturas pintadas, así que, por favor, seguid pintando. Si habéis estado dándole caña durante este vídeo, dejádmelo en comentarios. Si os dan buen rollo estas reglas, os gustan más unas u otras, dejádmelo en comentarios. Si se me ha escapado algo, sí que me interesa mucho que me lo digáis, si creéis o interpretáis algo de otra forma, es interesante. Vamos a ver qué más nos van contando. Me imagino que hasta dentro de unas cuantas semanas o mes y pico no sabremos nada, pero si realmente este juego os acaba lanzando un pre-lanzamiento, una caja o un reglamento o un hordas invasoras previo, pues es algo que igual vemos, yo que sé, para noviembre, con lo cual cuando vayamos a acercarnos al tercer trimestre del año será cuando empiecen a bombardearnos de continuo con artículos. Mientras tanto, aquí seguiremos dándole caña al viejo mundo. Recuerdo que los torneos de Fantasy siguen proliferando por toda la península. Dentro de nada tenemos, si no me equivoco, en Logroño, tenemos en Albacete, tenemos el de Panzerhammer en Madrid, tenemos torneo en Collado-Villalba, creo que esos cuatro están de abiertos, no sé si hay alguno más convocado, sé unos cuantos torneos más, pero como no quiero meter la pata no lo voy a decir. También sé que se están formando algunos grupos nuevos, en zonas que no tenían todavía, así que si estáis buscando gente, no dejéis de decirlo en comentarios, contentarnos en leyendasenminiatura, arrobajemail.com para que intentemos poneros en contacto o probar en el Discord. Sin más, lo voy a dejar por aquí por hoy. Muchas gracias por acompañarme, no dejéis de pintar y de tirar dados. Mucha suerte con las animosidades y hasta pronto.